Bienvenidos y bienvenidas a todas las familias del Caxton. Estamos hoy, 1 de septiembre, de vuelta en el colegio con muchísima ilusión preparados para recibir a todos los alumnos y a todo el personal del Caxton con seguridad, con medidas y de una manera adecuada a la situación que nos toca vivir. Quería informarles en este vídeo que hemos tenido la experiencia del curso de verano. Durante el mes de junio ya trabajamos para establecer protocolos y en julio abrimos con éxito el curso de verano. Por lo tanto, estamos más entrenados y más preparados y con más garantías para poder ofrecer ese entorno que todos los padres y todos nosotros deseamos. Creemos que los niños están deseando volver al cole y creemos que necesitan volver al colegio. Necesitan a sus profesores, necesitan a sus compañeros. Por eso, ahora en este vídeo hablarán otras personas desde otros departamentos comentando qué se hace en cada departamento para asegurarnos una vuelta como todos queremos al colegio. Muchísimas gracias por estar ahí este año y deseamos verles pronto. En los primeros años de la Universidad y Recepción, hemos dividido los niños en las bubblas de clas. Y esas bubblas no estarán mezclados juntos. Nos esperamos usar el medio ambiente en el medio ambiente en el medio ambiente en el medio ambiente. Hay muchas medidas que se han hecho en el medio ambiente en el medio ambiente. Hay muchas medidas que se han hecho en el medio ambiente en el medio ambiente. Y, por lo tanto, hacerlos feliz para que se vuelva a la escuela. Más de la Universidad y Recepción, en el medio ambiente en el medio ambiente. Y, por lo tanto, se han hecho en el medio ambiente en el medio ambiente en el medio ambiente en el medio ambiente. Tenemos muchas cosas emocionantes y muchas y muchas de las bubblas. Tenemos posteros en el baño para que los niños se acercen a cómo secar sus manos correctamente. Y, si pudieras ayudarnos a la casa, eso sería absolutamente maravilloso. Desde el Departamento de Comedor y Cocina hemos trabajado una serie de medidas para garantizar la salud de nuestros niños. Las más destacadas hemos aumentado la frecuencia de la limpieza del comedor y cocina. Ventilación en todo momento durante el servicio. Disposición de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del comedor. Una reducción de más del 50% del aforo del comedor. Sitios fijos para los alumnos durante todo el curso. Colocación de flechas marcando la dirección del comedor. Colocación de mamparas en las líneas de servicio. Colocación de mamparas divisorias en las mesas. Uso obligatorio de mascarilla y, sobre todo, mucho cariño para que nuestros niños se encuentren seguros y felices y puedan disfrutar de la comida. Aquí en Secondary we're really looking forward to welcoming you back through the doors. We put lots of safety measures in place and these include an adapted timetable to ensure that we only have three double periods per day, therefore reducing movement of students around the school. We're also encouraging social distancing by ensuring that all of our desks and tables are placed 1.5 metres apart inside classrooms and we split classes where necessary. The final thing is that we're allowing designated spaces and allocating designated spaces for each year group to ensure that our year group bubbles don't mix together. We can't wait to see you. Estamos todos muy ilusionados en recibiros personalmente en este curso tan especial. Para ello y para evitar cualquier tipo de riesgo, hemos implantado una serie de medidas en el departamento transporte. Principalmente los alumnos tendrán su asiento asignado. Los hermanitos irán juntos y la señorita del autobús les dirá dónde sentarse en el primer día. Los autobuses irán provistos de geles hidroalcohólicos en la entrada de los vehículos y además también disponen de purificadores de aire que están instalados en la privatización del vehículo. Por supuesto, la empresa de transporte desinfectará cada vehículo después de cada servicio y no nos olvidemos de las mascarillas. Además, toda aquella persona que quiera utilizar el servicio de transporte, a partir de tres años deberá utilizarla durante todo el trayecto y hasta llegar a clase. Seguro que poniendo todos un poquito de nuestra parte, será todo mucho más seguro. Bienvenidos a nuestro curso escolar. Desde la enfermería y como responsable del comité COVID-19 del colegio, quiero transmitiros muchísima tranquilidad. Hemos trabajado muy duro para crear protocolos y garantizar así la seguridad de todos nuestros alumnos y trabajadores. Quiero recordaros algunas medidas que hemos tomado. Vamos a tomar la temperatura a todos los alumnos y a todos los trabajadores del centro a diario y revisaremos las ausencias, tanto de unos como de otros, también a diario. Es muy importante que tengáis todo esto en cuenta, así como todas las medidas que os hemos enviado en los nuevos protocolos. Cualquier duda podéis contactar conmigo durante el horario escolar. Gracias. 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 Gracias.